Una buena noticia es el campo poblado. Le inyectamos al menos mil 300 millones de pesos al año, sólo de recursos estatales, en todo tipo de apoyos, fertilizantes, apoyos tecnológicos, asesoría de extensionistas, créditos. Complementamos con más dinero siempre y hoy nuestro campo vive un buen momento. Las exportaciones ya son una realidad porque no solamente se las acompaña desde la siembra, sino se les acompaña hasta su venta y exportación. Exportamos berries, jitomate, hortalizas y el café. Es un orgullo. Todos los países del mundo fuertes tienen un campo fuerte. Y, por tanto, hay una estrategia nacional para rescatar al campo. Y en Puebla lo hacemos. Estamos cerrando el año con una inversión de 400 millones de pesos para el campo, sólo al cierre del año, sólo al cierre del año. Y con recursos del Estado, con recursos del Estado. Entonces, es muy importante que lo digamos y que tengamos la certeza de que nuestro campo camina, de que nuestro campo está en movimiento, de que tenemos estrategias. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro.